porque si yo estoy segura que si se lo digo lo que usted me hizo yo digo que él no lo hubiera metido porque ese día yo ni siquiera le dije que me quitaran la blusa y un solo me lo quito ahí agradece que no se lo dije pero usted quería también porque usted me levantó la mano primero ese es el problema Lisa también de que vos yo no quise hablar porque en verdad tal vez usted necesito su trabajo si yo hubiera hablado no le hubieran dado su trabajo porque eso que hizo con elisa ya no estuvo bien estuvo mal a mí no me gustó eso porque le faltó respeto y en la calle fíjese eso sí mi hija y en la calle hubieras entrado adentro mejor no está bien eso yo se lo iba a decir a él y pero ya después no le dije a usted pero cómo fue que te quito la blusa fue elisa es que o sea yo sí estoy consciente yo que usted le levantó la mano oye es porque media vez levanto sí pero no es para que me quitara toda la blusa también sí porque media vez si no levanta la mano pues no pero solamente si se lo puede quitar para arrancar pero ya después él me agarró de la mano y me empezó a jalar yo no creo que él tiene más fuerza que usted bien tiene fuerza lo que yo no me gustó fue que me empezó a jalar todo y me quería llevar para el otro lado para el otro lado y eso no me gusta a mí me gustaría hacer el delicioso entonces para la fuerza hubiera sido mejor a la voluntad de ella y aquí sí bien guapo pero no en esa forma si hubiera querido algo no le hubiera hecho eso si yo por eso esperé que Eddy se fuera para decirle a usted si hubiera pagado al hotel antes si como es que ese día estaba trabajando no sé si Eddy miró el video no sé no me la podía llevar solo así yo que él no ha visto el video me costaba hablar yo digo que no porque como yo creo que tiene uno que sube un par de videos también y me imagino si él hubiera visto el video quizás que no lo hubiera no lo hubiera yo se lo quería decir pero ya después mejor estaré aquí se fuera mejor y ya no le dije nada yo también si gano no me faltó a mí perdido de lástima no le quise decir nada porque es que yo pensé dijo un integrante le dije otra persona cuando lo voy viendo a él y él le dije nada mejor si uno necesita el trabajo pero en esa forma que hace usted no no está bien tiene que respetar usted a las patojas si ella le dijo que está bien pues pero si ella dijo que no es porque no no porque después como empezó a hablar ahí yo les escucho hablar aquí creo que están hablando lo del otro día que pasó allá va allá en el gran jocotalde si pues y por qué no se lo comentó cuando estaba él aquí por qué no lo hicieron o no lo hizo usted ah porque este como todos aquí entramos a trabajar por una razón de que siempre necesitamos trabajo y yo me imagino así y entró él también de lástima pues ajá yo la verdad no le quise decir nada pero usted qué cree que hubiera hecho él y si usted se lo hubiera dicho hubiera no lo integra o no sé verdad saber como cada quien la decisión de cómo se llama porque hay algunos hombres que no les gusta que andan haciendo así a las mujeres también pero ese día qué fue lo que yo pregunto qué fue lo que pasó pues vos Misael porque ese día sí la Elisa me llamó y vaya que te dio tiempo todavía de sacar el teléfono porque me llamaste pero quería agarrar también ajá que acabo de decir que venía muy guapa y todo pero no somos guapos pero por lo menos venimos más o menos cambiadito para acá y la Elisa no es la excepción tampoco siempre viene pues normal guapa y todo ese día no sé qué más le viste fue en qué qué en qué te debilitó o qué qué pasó es que yo le llamé y le dije que que no sé a ver y y cuando yo la vi dije a la madre qué guapa anda y como que algo se traceleró algo por dentro hormonas sí pues no pues me llega a hablar claro sí sí pues y como ella levantó la mano va y yo le levanté también va y ah usted pensó que ella lo hizo porque quería iba ella también con ganas es que si levanta la mano y yo tal vez también quiere va pero tal vez al principio es eso que digo yo porque levantó la mano no creo que me voy a dejar yo y levanta la mano pero tal vez al principio sí tal vez lo quiso levantar ella pero cuando vio que ella estaba muy es que yo no sé cómo hizo la elisa es que sí yo también acepto que yo sí ese hace día que él me quitara la blusa pero ya después es como que él saber que le agarró que me empezó a a jalonear toda y muy brusco ajá y yo entonces ahí mejor ya le dije que ya no pero usted tenía su gana digo yo porque porque se dejó que quitara la blusa por eso lo que pasa es que tal vez llevaba sus ganas y todo levantó la blusa levantó la mano y todo ajá y tal vez cuando sintió que ya se la iban a poner pues ya digo yo que como que como que se asustó para verlo digo yo se asustó más de él no porque él como empezó a hacer a mí me da miedo sí sí se excitó mucho a ver o sea que por un principio primero con besitos y todo y ya si la mujer también es de aquellas locas pues obviamente uno también va pero si un hombre empieza como bulldog empieza a agarrarle el pelo agarrarle el pelo ya y si la mujer no quiere entonces se va a asustar porque va a pensar que eso ya puede ser otra cosa o sea que él tiene las hormonas muy full muy alterado agua pura hay que echarle encima con hielo hay que echarle con hielo hay que echarle yo creo que él se dejó nomás digo yo de que se desnudara porque ay yo de fuera yo digo me le meto una morrigo una sola trompa y le digo corre pero ella ahí estaba ahí con él pues por eso yo tal vez ella también tenía sus ganas por eso pero después de eso que pasó entre ustedes así después de cual de todo eso días después o días días siguientes ahhh no te hablo mmm 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 yo pensé que ya se les había olvidado y mmm si se acordaban porque no pero dice ella para no perjudicarlo a él aquí tiene razón al menos ella piensa por porque ella no me vuelve a hacer lo mismo porque ahí si yo le voy a dar la queja o de repente a la próxima vez si accede no se nunca sabe por eso si es contra mi si es contra mi voluntad yo doy queja ya si es contra a mi papá le puedo decir y ya ajá pero ella quería pero no ahí ahí ay 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 pero no así como me estaba haciendo usted pero no así como me estaba haciendo usted pero no así como me estaba haciendo usted ella quería otro lugar que sea bonito entonces si porque ella dijo que escucharon que ella dijo que si pero no ahí no era el lugar pero no así como me estaba agarrando usted si si entonces ella quería entonces pero no así como él me estaba agarrando o sea si quería pero ella quería que lo acariciara bien o despacito la alisa si quería pero no en esa manera como él lo hizo ajá muy grosero le agarró si tan caliente que no me casó ala puro garañón pues si porque solo así me hacen como dice chaparlo pero pero no como es chiquito pero pero no chiquito esa es es cierto como si la alisa se dio cuenta de chiquito pero peligroso abusivo nada abusivo por qué porque si pero como te sentís vos de eso te sentís así como que le hiciste sentir a ella algo de inseguridad hacia tu persona no te sentís arrepentida bien porque o sentís que no hiciste nada ese día sentiste que estás todavía con ese rencor o con esas ganas todavía de querer hacer usted piensa que todavía está con esas ganas uno nunca sabe uno nunca sabe puede ser que quiso decir eso o sea que ya se las quitó las ganas algo así no no usted a él no por eso 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 entendido que usted piensa que todavía tiene las ganas entonces dije para caer entonces ya se los que ya no tienen ganas dije ya se las quitaron no ay perdón él pues solito con otra persona yo no sé ah dije será que le pregunto o no porque no me quedó tan claro yo con esas dudas ah o sea que a lo mejor él ya se esas ganas ya se las despistó ya ah con otra persona con otra persona con otra persona ay fue la gran patria ah pero ese día si andaba la Elisa nos llamó usted me preguntó salió venía con un vaso de agua y me preguntó que está pasando quien es la Elisa cuando usted escuchó que ella habló de una forma así como que eh si así como estaba Elisa por favor venga a ayudarme está anda porque cuando ella Elisa este esta ocupada o algo así pregunta hubiera hecho así pues no nos hubiéramos alertado nosotros pero en la forma que nos habló todo hacía alborotada pues nos asustó y nos dijo que aquí en la vueltecita estaba donde no estaba hacía ahí en la vueltecita si hombre va pero no sé o sea todo bien ahí entonces ya no hay nada con él todo bien no te sentís nada que si él no siente nada no sentís nada de culpa nada todo ya está bien que culpa va gente más bien ganas más bien ganas más bien ganas ganas de volver a la para acá para acá no creo no pues está bien yo sí estaba escuchando por ahí entonces o quiere agregar algo usted ahí hacia ella para que ella entienda o decirle algo no sé pues este que me disculpe porque se dijo si yo no me entiendo que me pasé va por decir que me pasé de caliente por decirlo así si pues bueno gracias por favor de que se pasó de caliente si pues se pasó de caliente y una vez y ya no y yo no sé y ya no va a volver a pasar pregunta yo ni que a mí me lo hicieron si si yo haciendole preguntas así que ni que a mí me lo hicieron es que era la respuesta jajaja es que a saber bueno pues yo escuché que estaban ustedes dialogando ahí pero de una forma así estuvo muy feo acelerado y todo vaya que solo la blusa le quitó no fue el pantalón ajá vio así un hilito cargadito y toda la gente se lo mira es cierto de repente se rompe el hilo ahí ay ya se lo llevó ya vaya entonces vaya por lo menos así quedaron no se les entiende porque aquí no se puede asegurar nada porque uno nunca sabe que vuelva a pasar sí